Y hablando ya de festividades, el Festival Internacional de Cine de Morelia ya dio inicio a su 19ª edición con una alfombra roja a las afueras del Teatro Matamoros donde se dieron cita artistas, actores y directores además de gobernantes quienes celebraron ya el regreso del cine en esta edición que tendrá una modalidad híbrida. Con una ciudad adornada para la ocasión, se extendió la alfombra roja a las afueras del Teatro Matamoros para que los invitados especiales a la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia hicieran arribo a este recinto que por primera vez alberga un evento de talla internacional. En nombre de Daniela Michel, de Cuauhtémoc Cárdenas Batel y del mío propio, les damos la bienvenida a la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. El cine, en sus más de 100 años de existir, se ha enfrentado a grandes retos y en cada uno de ellos ha demostrado su fortaleza y el impacto que tuvo, tiene y seguirá teniendo en nuestras vidas. Es a través de esta ventana, de la pantalla grande, en una sala oscura, junto a otros espectadores, que logramos olvidarnos de nuestras diferencias, de nuestras preocupaciones, de nuestras incertidumbres. Por un momento viajamos a otros lugares, vivimos, sentimos, reímos, lloramos, a través de las historias que directores, productores, guionistas, actrices, actores y toda esta maravillosa industria nos cuentan cada día. Ante las circunstancias de la pandemia provocada por el COVID-19, se retomará la modalidad híbrida. Así lo informó Alejandro Ramírez Magaña, quien puntualizó las funciones, cines y categorías que participarán en esta edición. La sección del largometraje mexicano está conformada por 52 ballenas se encuentran en la playa, de Jorge Cuchi, El Camino de Sol, de Claudia San Luz, Estación 14, de Diana Cardoso, Hope Soledad, de Yolanda Cruz, El Hoyo en la Cerca, de Joaquín del Paso, Los Minutos Negros, de Mario Muñoz, Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz, El Otrotón, de Rodrigo Pla y Laura Santullo, una película de policías de Alonso Luis Palacios y travesías de Sergio Flores Torrilla. Se proyectará una muestra integrada con una selección de estrenos de lo mejor de la cinematografía internacional, entre las que destacan Happening, de Audrey Divan, ganadora de León de Oro en el pasado Festival de Venecia, y Titán, de Julia Dubourneau, ganadora de La Palma de Oro en el pasado Festival de Cana. Nuevamente llevaremos a cabo el Foro de los Pueblos Indígenas, con la participación de 12 realizadores indígenas. Con el apoyo de la Embajada de Francia y Unifrance, presentaremos una selección de películas que fueron seleccionadas por la Semana de la Crítica del Festival de Cana en 2021. Asimismo, con el apoyo de la Fundación Televisa, de la Filmoteca de la UNAM, de la Cineteca Nacional, de Rodolfo de Anda, Gonzalo Elvira, Sintén de Azteca, contaremos con un programa dedicado al prolífico realizador mexicano Juan Bustillo Oro. Además, llevaremos a cabo la séptima edición de Impulso Morelia, un espacio que desde 2015 propone un programa de largometrajes mexicanos en distintas fases de edición y postproducción. Es de destacar que en esta decimonovena edición del Festival Internacional de Cine se recibieron más de 700 trabajos, 13 para la sección michoacana, 65 para el cortometraje mexicano, 11 para el documental mexicano y 10 para la dramaturgía mexicana, lo cual representa más de 100 trabajos de mexicanos presentados en los próximos días. Con imágenes de Josué Vidales, informo para Noti13, Laura Avaldo.